Al menos 10 niños presentaron síntomas de intoxicación luego de ingerir el desayuno en la escuela Herminia Pérez en el barrio Pekín de Santiago. Marisela de la Cruz nos amplía. Muchísimas gracias, buenas tardes. Los estudiantes han presentado síntomas como náusea, vómito, dolor estomacal, diarrea, entre otros, tras ingerir el alimento. La directora de la escuela indicó que la problemática se ha agudizado más en esta semana y que se da a raíz de que cambiaron de suplidor. De que este líquido tiene un problema, no sé si es un problema o qué, que tampoco tiene permanencia fuera, hay que ingerirlo inmediatamente porque se daña. La situación ha alarmado a las autoridades del centro y a los padres quienes indicaron que el alimento está llegando mal oliente y fermentado. Este miércoles varios niños fueron enviados a sus hogares con los síntomas, por lo que piden cambiarlo y evitar que más niños se sigan enfermando. Yo quiero que cambien esta leche porque eso le está haciendo daño a la niña y los niños no quieren tomarla porque les duele la barriga desde que se la tome. Los otros días el niño me echó una leche en la mochila y la dejó caer adentro y cuando yo revisé la mochila estaba empegotada la leche y tenía un bajo increíble. El centro educativo cuenta con 1,352 estudiantes, en su mayoría prefieren no ingerir la leche ante los casos que se han registrado. Se fermenta de un día para otro, se fermenta la leche. ¿Qué acciones van a fumar? ¿A que no la vamos a recibir como Atmae? O sea, yo como sociedad de padres no se va a recibir la leche. Tras la publicación de la información en las redes sociales de Noticias S&N, miembros del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se presentaron al centro para evaluar la situación. Es la información, retorno con ustedes.